Está con nosotros el flaco Daniel Vilos. ¿Cómo estás Daniel? Hola, muy buenas noches. Bueno, el gusto es mío por haberme invitado. ¿Cuántas cosas pasaron, no? Sí, sí. Por ahí el tiempo uno en su momento no se da cuenta, pero la verdad que en lo personal me han pasado en estos últimos 5 o 6 años muchas cosas. Lindas, no tan lindas, pero bueno, de todo se aprende. Sí, seguro. Además de vestir la camiseta de la selección nacional, ¿no? Que nos quedó ahí entre todo lo que dijimos, ¿no? Sí, sí, seguro. Fue una decisión complicada al principio, pero bueno, decisión al fin. Y porque había otros colores que te querían, ¿no? Los de Croacia. Sí, sí. Era jugar un mundial con Croacia o, bueno, vestir la camiseta de la selección argentina y sabiendo que por ahí las chances no eran tantas. Flaco hace 3 o 4 programas y la gente viene preguntando, ¿te demos información sobre el flaco Vilos? Contale vos a la gente, ¿cómo está tu lesión? ¿Cómo estás recuperando? Bien. Hasta el momento bien y bueno, hoy por hoy, en lo personal, aspiro a poder realizar la pretemporada en enero. Si todo va bien y puedo realizar la pretemporada en enero, seguiré con mi carrera como futbolista y de lo contrario ya tengo pensado dejar todo a pesar de tener recién 29 años. ¿Es una decisión ya lo que estás diciendo? Es, digamos, que estás dando un título que no sé si muchos lo tenían, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en el caso mío fue algo complicado en un principio. A los 27 años me dijeron que no podía jugar más. Lo asumí. Hablé con cuerpos médicos y, bueno, salió el año pasado o se empezó a hacer una operación nueva en el país. Me dijeron el médico de Boca y, bueno, gracias a Dios la rodilla ha respondido hasta hoy muy bien. Esperemos que como prueba de fuego o como decimos siempre, la prueba final es poder soportar la pretemporada y si así es, por lo menos lo que él augura es jugar 4 o 5 años más sin ningún problema. Te vamos a invitar a que nos dejes tu recuerdo también de tu paso por el programa. Vamos a llevar hasta aquí, hasta donde tenemos a todas las firmas de los chicos que vinieron y que nos estuvieron acompañando a lo largo de este ciclo. Y, bueno, ahora se suma la del flaco, la de Daniel Vilos, ¿no? A tantas otras. Estamos abocados a eso todos y, bueno, cuando llegue la calma, ojalá logremos el objetivo, ya va a haber que pensar también en la copa, ¿no? Y ver qué zona nos toca. Bueno, ya las zonas sabemos cuáles son en caso que logremos el campeonato y si no es así, jugaremos repechaje. El quinto y el sexto juegan repechaje. Banfield va a salir seguramente en alguna de esas dos ubicaciones. Bueno, ya sabemos que el quinto es con un equipo chileno y el sexto puesto con el equipo ecuatoriano. Ahí está, entonces. Algo histórico que fue en su momento, allá por junio del 2004, que se ha festejado también, ¿no? Claro, en aquel momento parecía que tocábamos el cielo con las manos y cuando llegamos al primer campeonato internacional. Y hoy, bueno, estamos ya en un objetivo diferente. Que cuando uno habla con gente de fútbol de muchos años, técnicos, jugadores, ellos mismos dicen lo difícil que es salir campeón. Porque por ahí uno piensa que, claro, estando en la voraje no se da cuenta. Pero cuando habla con la gente que tiene mucha experiencia, que ha jugado muchos campeonatos, que inclusive ha ganado el campeonato, dicen que es lo más difícil que hay, salir campeón. Carlos, si Silvanos se queda para la Copa, a Ceballos no lo vas a traer, ¿no? ¿Venimos con algo más después en la próxima? ¿Va a venir con algo? Esperemos, esperemos que sí. Ojalá se dé el miércoles o se dé el domingo, pero que tengamos la Copa del Torneo y que, bueno, supongo que va a haber varias réplicas porque todos nos vamos a querer llevar alguna. De lograr el objetivo quedamos con Julio, que venía. Así que te invitamos para venir junto a Julio y traer algo. Que vengan a los dos con un... Esperemos que sea así porque va a ser una satisfacción compartida con todos los hinchas que realmente muchos de mi generación, algunos de algunos años más, nunca pudieron ver avance en esta situación. Ustedes son jóvenes y todavía tienen mucho tiempo por delante. La última. ¿Hay alguna promesa? No la diga. ¿En qué sentido? Sí, personal. Sí, sí, sí. Más de una. ¿Más de una? Entonces la vas a contar cuando vengas con Julio. Gente, esperemos que les haya gustado este programa, que les haya servido como previa para matizar un poquito los nervios seguramente y la ansiedad para arrancar y mañana ir a la cancha para enfrentar a Tigres. La historia se pone de pie y Banfield es el nuevo campeón del fútbol argentino. Campeón del torneo Apertura 2009. Señoras y señores, felicitaciones al plantel del Club Atlético Banfield. Hoy en programa especial. Buenas noches para todos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, contento, feliz por haber obtenido la esfercita. Costó 113 años, pero valió la pena esperarlo porque fue con un equipo contundente. Se cayó en las últimas cuatro fechas, pero bueno, le pasa a cualquier equipo, ganamos en la bombonera el título. Lo único que nos interesaba es ganar el título. Sí, la verdad que es una felicidad inconmensurable que no se puede escribir con palabras, poder tener finalmente esa estrellita de gran en el escudo. Banfield campeón de la Apertura 2009 y en este programa especial vamos a estar repasando toda la previa, lo que pasó, los momentos que vivieron los hinchas de Banfield. Yendo a la bombonera, el festejo de los jugadores dentro de la cancha y después toda la fiesta que se vivió en el necho solo. ¿Cómo andás campeón? La verdad que estamos contentos. Qué grande, ¿eh? Cuánta tensión, ¿no? Que tiramos ya y acá con la gente que lo estuvo viviendo en diferentes sectores, que vivió la semana también, como rezaban los pasacalles, ¿no? La semana de tu vida, la semana de la vida del hincha de Banfield, una semana distinta, una semana especial.